Para contestar el vicepresidente y consejero de la presidencia. Es que no he entendido la pregunta. No me la ha formulado. ¿Me la puede volver a formular? Ya le contesté luego. Para un turno de réplica, el señor Martín Martínez. Y eso que es tan inteligente. Y se lo he repetido. Esto es la crónica de un fracaso. Usted y su patrocinada al Ayuntamiento de Valladolid han hecho buenos anteriores responsables de la función pública tan nefastos como el propio señor Mañueco. El resultado no puede ser peor para los empleados públicos a los que han llevado ustedes desde la desilusión a la desesperación. Ellos han sido los que han padecido en gran parte los sacrificios de la crisis y los que han conseguido que la Administración siguiera funcionando a pesar de sus nefastas decisiones políticas. A pesar de que, en primer lugar, les han recortado el sueldo desde 2012 en nada menos que el 10%, el doble del recorte que tuvimos que hacer en plena crisis. El incremento de horas por el mismo precio significa un recorte de más del 7% y la pérdida del poder adquisitivo por no equiparar la subida de los sueldos al incremento de la inflación otro 2,6%. Total, han reducido su sueldo un 10%. Ya vale la cantinela de la reducción del 5% que tuvimos que hacer en plena crisis, ustedes, el 10%. Pero, además, como consecuencia de los continuos recortes, han eliminado más de 1.100 puestos de trabajo en las consejerías y organismos autónomos. Más de 693 docentes no universitarios, 311 docentes universitarios y más de 700 puestos de trabajo en instituciones sanitarias. Datos del Ministerio desde julio del 2011 a julio del 2018 gobernando el señor Rajoy. En total, el 6% han dilapidado de los puestos de trabajo que había en el 2011. Y, en ordenación de la función pública, yo creo que tenía que haber mandado a la dirección general directamente a trabajar en el juzgado, porque no han salido de allí. Y les han tirado el catálogo de puestos de trabajo, que les recuerdo que les dice el juzgado que por qué 81 puestos y no 800. Estaban a punto de tirarles las relaciones de puestos de trabajo. Les han tirado el concurso abierto y permanente completo, es decir, la ilusión de más de 6.000 empleados públicos. Y la gran mentira, el engaño a los empleados públicos y al señor Mañueco, la regulación de la carrera profesional que tienen que arreglar mañana por no haber apoyado nuestras enmiendas. Han conseguido perder la confianza de todos los trabajadores y de todos los representantes sindicales que les han vuelto la espalda, incluso esta mañana. Señor vicepresidente, por favor, váyase y no haga nada más. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, el vicepresidente y consejero de la presidencia. Conociendo su estilo, estaba convencido que me iba a decir que era un honor debatir conmigo, pero no. Váyase. Vamos a ver. Mire, esta mañana hemos tenido consejo de la función pública que yo he presidido y que usted no estaba. No sé cómo puede mentir. Yo he presidido con la función pública y usted no estaba. No sé cómo puede mentir. Todos los sindicatos han estado de acuerdo y le han los teletipos el planteamiento. Mire, hemos firmado algo, habremos hecho bien, hemos firmado cuatro acuerdos en esta legislatura con los sindicatos. Cuatro. No gesticule. No gesticule. Por lo menos, váyase, ya que es el último debate, no gesticule. Cuatro acuerdos. Ahora hemos hecho bien, ¿no? ¿O por qué siguen firmando? En el primero hemos recuperado todos los derechos, menos de las 35 horas, porque legalmente no es posible y porque el gobierno de España, el gobierno de España, el 1 de marzo, ha hecho lo mismo. 37 horas y media. Léalo, léalo. El gobierno del Partido Socialista de España. Mire, hemos recuperado la paga extraordinaria. Algunas comunidades todavía no. Hemos pagado el 100% de las ITES. Algunas comunidades autónomas todavía no. Hemos recuperado los días adicionales de antigüedad. Hemos recuperado los días de asuntos particulares. Hemos recuperado el horario de verano. Este año cuatro meses en vez de tres. En cuanto a modernización de la función pública. En este momento, a día de hoy, está vigente el decreto del catálogo de puestos tipo. Ya no es un acuerdo. Es un decreto que aprobamos hace diez días. Hay que seguir un poco. Usted que me sigue y además le gusta seguirme, pues siga también el boletín. En este momento hemos aprobado y está vigente las RPT de los servicios centrales y periféricos. En este momento, y está vigente, hemos aprobado el decreto que garantiza las condiciones de los funcionarios interinos con las nuevas RPTs. En este momento, y está vigente, hemos aprobado el decreto de modernización y regulación del teletrabajo. En este momento, y está vigente, hemos aprobado y está el decreto que regula el grado de personal, la carrera administrativa de los empleados públicos. Saben lo que es eso, ¿no? En este momento, y está vigente, hemos ampliado el tiempo de trabajo de los fijos discontinuos. Parece que se les ha olvidado. Sí, sí, los fijos discontinuos. Como consecuencia de un acuerdo, del cuarto acuerdo con los sindicatos. Cuatro hemos firmado. Hemos aprobado la oferta de empleo público y hemos resuelto las del 16 y del 17. Parece ser que el gobierno de España, a lo mejor mañana, pasado mañana, eso que llaman viernes social, en una nueva despedida de soltero, aprueba la oferta de empleo público para este año. Es decir, porque es despedida de soltero, pues la pagamos todos. El gobierno de España ni una posición y todavía no aprobó la oferta de empleo público. Lo tenía que haber hecho antes del 31 de diciembre. Mire, es cierto, es cierto que nos han hablado del concurso abierto y permanente, pero esta misma mañana, el Consejo de la Función Pública, hemos acordado, y les ha parecido bien, a todos los sindicatos, lean los teletipos, aparte del teléfono y los whatsapps falsos que enseña. Siempre está con esas cosas. Hemos acordado, primero, no recurrir la sentencia para que sea firme, claro, porque si no, si no diría. Lo cómodo era recurrirla, no recurrirla para que sea firme. Al ser firme, este jueves, no, el siguiente jueves, aprobamos las RPTs. Sí, vamos a seguir haciendo cosas, aunque le cueste. Aprobamos las RPTs de acuerdo al decreto de los catálogos de puerto tipo. E inmediatamente después, antes de que llegue Semana Santa, ponemos en marcha de nuevo el concurso abierto y permanente. Para resolverlo antes de que acabe esta legislatura. En una cosa estoy de acuerdo con usted, que han sido mucho mejores que yo, y se lo digo sinceramente, tanto la consejera del Olmo como el presidente del Grupo Parlamentario Popular, Alfonso Fráez de Mañote. Mucho mejores, gestión de la función pública. Por eso y por otras cosas, les van a robar a ustedes la cartera en el Ayuntamiento y en la Comunidad Autónoma. Muchas gracias.